Hoy toca madrugar en Soria. Al menos las cuadrillas se levantan más temprano para preparar una fiesta la que cada primer domingo de mayo se vive en esta capital. El catapán necesita del trabajo de todos, pero aquí sobran manos para cortar mucho queso, mucho bacalao y mucho pan. Este año hemos cogido 80 kilos de queso y 45 de bacalao. Y de vino unos 700 litros. Para que no falte de nada. Para que todos los vecinos estén contentos, que no haya ningún momento que falte hoy. Aquí falta nada, aquí que sobre. Más vale que sobre que no que falte. Ese vino sanjuanero será el que llene las botas, que no dejan de correr. En los locales ya se nota el ambiente pre-festivo y algunos nervios ante el importante día de hoy, pero mucha ilusión para asumir este cargo. Muy emocionada, la verdad. Un montón de sentimientos y con ganas ya de que empiece todo, de que todo salga bien, de que la gente esté contenta, los vecinos también. Y que disfrutemos todo lo que es de lo que se trata. En las paredes de las cuadrillas ya se palpa esa emoción sanjuanera y se reflejan todos esos momentos que están por venir en estas fiestas de 2015.